Ahí está. Parado como si nada en el mundo fuera importante, que hijo de puta. Se. Como sea. ¿Em como lo planeas matar? No te preocupes. Tengo un plan, y si ese falla. Tengo más bajo la sabana. Aham. Bien. Comenzando plan 1, ¿cómo matar al tipo que hacía? ¿Qué chuchas haces? Ese era el plan número 1, aventarse de frente a pegarle. No, ese plan casi nunca funciona. Bueno sí. Pero, al menos debiste hacerlo por atrás. Se. Ese es el plan número 2. Bien. Ya me di cuenta, tiene una puta barrera. ¿Ahora qué hacemos? Pues. Muere puta. Tampoco funciona. No. 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 No al extremo. A la mierda. Me está haciendo recurrir ya a mi último plan. Em. Ese sería el número 7, ¿no? O no sé, perdí la cuenta. Ahora. Oem. Mírame. Mátate ahora. Mátate dije. Te, 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 te.